Bienvenidos al canal de Matel Día. En este tercer video acerca de los conceptos básicos hablaremos de grama de flujo de caja. Para entenderlo correctamente, primero vamos a hablar de qué es el flujo de caja. Muy bien, el flujo de caja es la secuencia de entradas y salidas de capitales durante el tiempo de una operación financiera. Esto tiene que ver con los depósitos, tiene que ver con los préstamos, tiene que ver con el movimiento del dinero durante todo el tiempo que dura una operación financiera en total. Ahora, para ello vamos a respetar una nomenclatura que consiste en lo siguiente. Bien, las flechas que van hacia arriba van a representar las entradas de dinero, es decir, representan los ingresos. Y las flechas para abajo van a representar las salidas de dinero, es decir, van a representar los ingresos. Bien, muy importante esa nomenclatura para poder comprender bien cómo construir y cómo entender el comportamiento de las gráficas. Ahora, esta nomenclatura por lo general se usa de esta forma, es decir, las entradas son flechas para arriba y las salidas son flechas para abajo. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos autores las interpreten al revés. Bien, desde el punto de vista de este curso vamos a plantearlo usando esta nomenclatura de manera general. Entradas o ingresos flechas hacia arriba, salidas o ingresos flechas hacia abajo. Ahora, hay que considerar que el gráfico o los gráficos pueden tener dos puntos de vista. Desde el punto de vista del acreedor o prestamista, es decir, el que otorga el dinero, el gráfico tendrá una forma. Y desde el punto de vista del deudor o del prestatario, el gráfico tendrá otra forma, que será exactamente opuesta. Porque mientras el que presta dinero tiene una salida o un ingreso, el que recibe el dinero tiene una entrada o ingreso. Para ello, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un banco otorga un préstamo de 5.000 unidades monetarias a pagarse de la siguiente manera. A los 6 meses se paga 2.000 unidades monetarias, a los 8 meses 2.500 unidades monetarias. Y al año se cancela la deuda pagando 2.300 unidades monetarias. Pues bien, ahora, si queremos hacer el diagrama del flujo de caja, vamos a colocarnos en los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del banco, que es el prestamista o el acreedor, y del punto de vista de quien recibe el dinero. Si fuera un préstamo personal, la persona que es el prestatario o deudor. Muy bien. Desde el punto de vista del banco, primero. Muy bien. Inicialmente, el banco hace el préstamo de 5.000, lo que implica que para el banco es un egreso. Recuerda que los egresos los graficamos con una flecha hacia abajo. Esta flecha va a representar los 5.000 que desembolsa el banco inicialmente. A los 6 meses va a recibir 2.000 el banco como primera parte de la devolución. Entonces, eso lo graficamos con una flecha hacia arriba, que representa los 2.000 que el banco va a recibir a los 6 meses. A los 8 meses, el banco recibe 2.500 como segunda cuota. La flecha hacia arriba. Y dibujamos el 2.500 ahí también. Y a los 12 meses, o sea, al año, va a recibir un pago de 2.300, con lo que se cancela la deuda. Este sería el diagrama de flujo de caja de la deuda desde el punto de vista del banco. Ahora, vamos a colocar en el caso del cliente, desde el punto de vista del cliente. Bien, nótese que también hemos trazado una línea horizontal, indicando todos los meses que dura la deuda. Ahora, si el banco le presta 5.000 al cliente, el cliente tiene un ingreso de 5.000. Es decir, para él, los 5.000 lo dibujamos como una flecha hacia arriba. Es el dinero que el cliente recibe. Ahora, a los 6 meses, el cliente hace un desembolso de 2.000 como parte del pago. Esto lo simbolizamos entonces para el cliente como una flecha hacia abajo, porque para él es un ingreso. Entonces, a los 8 meses hace el pago de la segunda cuota de 2.500, para él también es un desembolso, por lo tanto es un ingreso, flecha hacia abajo. Y a los 12 meses hace el pago de la tercera cuota de 2.300, con lo que cancela la deuda. Entonces, se puede observar que desde el punto de vista del banco, que es el acreedor o el prestamista, el gráfico tiene las flechas en un sentido, y desde el punto de vista del cliente, el sentido de las flechas es exactamente opuesto, debido a que la operación financiera ha sido entre ellos dos justamente, lo que genera un equilibrio. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto que el préstamo es de 5.000, si sumamos el pago de las cuotas, estas suman 6.800. Ahora, esto no quiere decir que no sean equivalentes. Si bien es cierto que todas las cuotas suman 6.800 unidades monetarias, y el préstamo fue de 5.000, esto ha sido generado debido a que el banco exige un interés por el uso del dinero en el tiempo. Más adelante veremos que en realidad, estas dos cantidades son equivalentes, a pesar de que no lo parezca. Muy bien, eso es todo por este video. No olviden suscribirse al canal de Mate al Día, y darle me gusta al video. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.